Vamos a Poblana, Meme y Amel. Mi querida Meme, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo aquí estoy en la lloradera de la emoción de ver de nuevo a Zenén. De verdad, solo quiero aprovechar para decir ya te extrañábamos, mi Zenén. Tú no sabes lo que han sido las noches sin ti. Y que no se escuche mal. Las noches sin ti, agrandan mi soledad. Besos, besos, Meme. Yo también te extrañé mucho. Oigan, a ver, vamos a dejar la víbora chillando, Meme, porque, híjole, lástima que hoy no nos contestó San Juana Martínez. A ver si en la noche, mañana nos ha confirmado, va a estar con nosotros Gerardo Fernández de Oroña. Lo volvieron a atacar a huevazos ahora en Hidalgo. Vamos a platicar con el diputado, a ver si San Juana Martínez. Porque, Meme, el portal digital Regeneración señala que desde que se realizó el matrimonio de la actriz de Televisa, Angélica Rivera, y el entonces gobernador del Estado de México, el periodista Enrique Peña Nieto, se había dicho que dicha unión había sido un montaje con fines políticos para impulsar la candidatura de este personaje. El primer periodista en señalar dicho arreglo fue Genaro Villamil en su libro, Si yo fuera presidente, el reality show de Peña Nieto. De acuerdo con Villamil, la boda entre Peña Nieto y Rivera, celebrado el 27 de noviembre del 2017, en Toluca, Estado de México, fue un arreglo hecho por Televisa con miras a impulsar la candidatura presidencial de aquel. Posteriormente, la periodista San Juana Martínez, hoy directora de Notimex, señaló en su libro Soy la Dueña, que el matrimonio fue un acuerdo que se terminaría en el momento en el que el periodista dejara la presidencia, como en realidad así sucedió. Sucedió. Bueno, pues, dice San Juana Martínez que el dinero pagado a Angélica Rivera para llevar a cabo dicho montaje matrimonial fue de 84 millones de pesotes, mi querida Meme Yamel. Nada más y nada menos. Eso es lo que nos ha costado a nosotros ese falso matrimonio, esa telenovela pagada con el erario. Vaya, vaya cosas de las que uno se viera a enterar, pero sí, habrá que buscar al propio género Villamil, a San Juana, para recordarle a la gente este tipo de tragedias que no eran ficción, ¿no? De hecho, sí fueron muy reales y bien pagadas con nuestro dinero. No manches, mi querida Meme, eso está de caricatura, ¿no? Imagínate, o sea, está encabronante por los 84 millones, pero imagínense cuántos y cuántas se tragaron el cuento completito de el amor, el amor. Me acuerdo que hasta en televisión salió Peña Nieto hablando de su enamoramiento cuando fue un vil contrato, está cabrón. Y me encanta el amor, me encanta el amor en tiempos de erario. Yo no sé cómo llamarla a esta telenovela, ya no sé si sería histórica. No sé ni siquiera a quién podemos denominar como el productor ejecutivo. No tuvo horario estelar, tuvo sexenio estelar. Vaya, vaya chingaderas, porque no hay otra forma de decirlo. Vaya chingaderas que hemos estado pagando hasta estas novelas que no tienen ni pies ni cabeza, pero sobre todo que ni siquiera tuvieron una buena trama. O sea, ya neta, ni a eso llegaron. Oye, hablando de chingaderas, Meme ya...